Bueno, ya con este comienzo de primavera, por supuesto que Patricia y Carolina presentan su nueva colección. Yo ya estaba pensando que van a esperar, que siempre nos gusta ver estas cosas frescas, y además esta exposición como muy étnica, junto también a una exposición de cuadros muy bonitos de una gran artista que también conocemos, que en Inanorte, así que esto en conjunción va a ser, pero es un bombazo para esta temporada de primavera-verano, ¿no? Saludamos a Patricia, buenas tardes. Buenas tardes, Elena, buenas tardes, Pepe, buenas tardes, vuestra hermosa audiencia, encantada de recibirlos. También, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Elena, pues bienvenida a nuestra exposición de Art of Jewelry, el arte de joyas en la Galería Casarazú. Bueno, contadme un poquito ya esta temporada, cómo se presenta y qué presentáis, porque vemos cositas como unos bolsos, muy de playa, contadme lo vosotros. Bueno, mira, Like a Queen tiene para este verano una propuesta sumamente extensa, muy, muy interesante, con diferentes colecciones. Tenemos una colección que nosotros la denominamos Bojo Hippie Chic, que es esta que ven aquí. Muy fresca, muy natural. Todos los elementos que usamos este año son elementos de la naturaleza. De hecho, tenemos una línea que se llama Eco, que viene con todos los flequitos de piedras. Tenemos otra línea también, un poco más para la noche. Y tenemos la línea de bolsos, tenemos la línea de canastos, tenemos la línea de túnicas, de sombreros, de gafas, bolsitos pequeños, bolsitos para la playa. Todo hecho a mano, uno por uno, diseñado uno por uno. Ninguno es igual al otro, debido a que la inspiración es en el momento. Y los materiales que usamos están a la vista, son materiales frescos, nobles, naturales. Así que esto es un poco la pincelada para este verano. Una mujer completamente libre y muy cómoda. Muy artista. ¿En qué os habéis inspirado, Carolina, para esta nueva colección? Pues nos hemos inspirado mucho de todo lo que es la temporada de verano. Entonces, la rena, el mar, para cosas que sean ligeras, como el viento. Mira, os voy a enseñar, por ejemplo, una pieza, que es de nuestra nueva colección Boho Hippie Chic. Entonces, viste, están colores muy alegres, muy frescos. Tenemos muchos flecos, muchas cosas, que hacen que las mujeres van con el verano, infeliz, y así vamos con muchos. Realmente yo no sé qué tiene vuestra joya, que realmente cuando ya no se la pone, parece que va desnuda. Y es que viste mucho. Bueno, la idea fundamental de la Ike Queen es una pieza que se puede usar con ropa lisa. Fíjate que yo hoy estoy absolutamente light, con un look en color marfil, con un collar al tono, y fíjate cómo luce igualmente, ¿no? Todos los tonos que tienen. Hacemos ton sur ton, hacemos tonalidades muy chocantes también. Todo para que cuando buscas un vestido negro, blanco, rosa, verde, en cualquier color, en cualquier estampado, también tengas ese toque que te va a diferenciar de las otras mujeres. El toque de la Ike Queen. Bueno, pues encontraste también con la artista, con la pintora, ¿no? Con Nina, que la conocemos mucho. Y hacéis con los cuadros una buena exposición. Bueno, naturalmente, los cuadros de Nina son cuadros que hablan mucho de mujeres, y la Ike Queen habla mucho de mujeres también, mujeres independientes, mujeres que se animan, mujeres que trabajamos, y bueno, para ellas está dirigida nuestra línea. ¿Cualquier persona que esté interesada en adquirir un bolso, un collar, o algo de vuestra presentación, dónde puede encontrarlo? www.likequeen.es Allí tenemos nuestra página web, sí, tenemos nuestra venta por internet, y también tenemos puntos de venta aquí en Marbella y en otras partes, sería muy extenso decírtelos. En cada sector de Marbella tenemos un representante, una tienda que nos representa. Pues enhorabuena por esta colección, que seguro que va a tener tanto éxito más, como las demás que hemos asistido a ella. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Elena. Gracias, Pepe. Gracias. 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 Gracias.